Impagables han resultado los créditos de vivienda para más de 400 familias de la colonia Nueva Generación en Chetumal. Denunciaron que el pie de casa y el terreno les fue vendido a través de un subsidio del gobierno en 70.500 pesos, pero la deuda vendida por el extinto Infonavit a Banco Azteca parece no tener fin. Osvaldo Tuz, uno de los afectados, dijo que las viviendas fueron otorgadas durante el sexenio del exgobernador Félix González Canto, quien al presenciar los graves problemas de inundación que tenía esta zona, otorgó los títulos de propiedad a los ocupantes, aunque terminó por ser improcedente. Pues nos dieron el costo de 70.500 pesos la casa, que es el terreno también, pero el terreno es un subsidio de gobierno del Estado. Por lo tanto, el día que hubo la inundación, el gobierno del Estado dio la autorización, en ese tiempo fue Félix González Canto, dio la instrucción que se entregaran a los títulos de propiedad. Sin embargo, se dieron cuenta que no era procedente porque no hemos terminado de pagar la casa, por lo cual, según el título, está como una garantía a lo que es la construcción, el pie de casa, que es una casita, es muy pequeña. Entonces, ¿qué pasa de esto? Estamos hablando a la fecha, yo ya pagué, por ejemplo, 129.000 pesos, que la casa cuesta 70.500. Con la desaparición del Infovir, los expedientes de los colonos de la nueva generación no aparecen y Banco Azteca se ha negado a realizar una revisión de la deuda, por lo que piden la intervención del gobierno del Estado. En su tiempo era Infovir la dependencia de que ejecutó las casitas con la constructora Promocasa. Banco Azteca recibió la cartera, o sea que Infovir le vendió la cartera a Banco Azteca. Entonces, al vender la cartera, ya Infovir se hace un lado, Promocasa se hace un lado y solo se queda Banco Azteca. Y pues ahora sí, cóbrele como ustedes vean. Al final de cuentas, la deuda ya la tienen con Banco Azteca. ¿Cuántas familias son? Somos aproximadamente como 400. Hay unas que ya pagaron y están arrepentidas porque a pesar de que ya pagaron más de lo que costó, según la casa de 70.500, les están cobrando ahorita, como comentó la amiga, están cobrando 33.000 pesos porque te titulen la casa. O sea, ya les va a costar más de la cuenta. Sin embargo, yo les dije, tenemos que estar unidos para ver qué va a hacer Banco Azteca, gobierno, porque pues no se puede quedar al aire nuestro documento que tuve en su momento. De no tener una respuesta favorable, los habitantes de dicho asentamiento se organizarían para realizar las acciones necesarias, dicen, hasta las últimas consecuencias. Para Notivisión, Rosy Dorado.